Hasta ahora está tranquilo, empezó el verano tarde porque ya estuvo muy frío, hace recién unas semanas que tuvimos calor y ahí empezó la gente a venir a visitarnos al parque, a disfrutar de las playas, de los campings y hasta ahora estamos muy bien, muy tranquilos. Una cosa que se está notando es que mejoraron con la basura, de a poquito están entendiendo que la basura la tengo que llevar conmigo a casa o tener la precaución de acercarla hasta un tacho de residuo, no dejarla colgada en una ramita o en el mismo fogón. Así que eso sí se notó con esta visitación tan grande que tuvimos para el primero de año, que ingresó mucha gente y mucha gente local. Así que eso lo pudimos observar en estos días que estamos ordenándonos. También la de no ingresar con las mascotas, que es una frecuente que tenemos con los vecinos y la verdad que fue muy poca la gente que ingresó con su mascota, a los cuales pedimos que regresen a dejarla a su casa y que vuelvan y estuvieron de acuerdo. Así que de a poquito estamos avanzando en esa problemática más grande que solemos tener. Natalia, ¿tiene algunos números de cantidad de personas, porcentajes de ocupación en los primeros días? En realidad yo no tengo la estadística, sí existen los números porque ahora al empezar a cobrar el ingreso tenemos una estadística porque toda persona que ingresa tiene un ticket. Yo no los conozco, no tengo el fino, pero más o menos entraron en el fin de semana del 31 y primero unas 10.500 aproximadamente, había escuchado acá, de los cuales casi 8.000 personas fueron locales. O sea, el número fue muy grande y las que restan un turista nacional y extranjero. Así que lo que sí, hay bastante turismo nacional también, ¿viste? No es solo el local del que viene a disfrutar el fin de semana, sino también tenemos gente de otras provincias que viene a conocer al parque, a disfrutarlo. Y los campings hasta ahora están contentos porque están trabajando bien por lo que viene del verano. La mayoría de las personas que vienen, vienen con ese objetivo, de tratar de disfrutar de la naturaleza, de estar amigas con la naturaleza. Así que bueno, no se hace tan complicado. Bueno, hay un punto a tener en cuenta que son las alertas meteorológicas quizás como son los días de viento, ¿no? Que hay lugares donde a veces hay que tener precaución al momento de elegir la parcela o el lugar donde vas a poner la carma. Sí, ese es un punto caliente porque el turista por ahí no lo ve desde ese punto o se ofende o se enoja cuando le decimos que los senderos están cerrados porque hay alerta meteorológica. Pero son protocolos solamente para cuidar a las personas, esa es la finalidad. Y por eso también hay lugares dentro de los campings que también se clausuran y se anulan para estar ahí durante mucho tiempo por el riesgo de caída de rama o de árboles. Es un tema que se viene trabajando ya de varias temporadas, esta no es la primera. Pero bueno, estamos haciendo más hincapié, poniendo más cartelería e informándoles para también aprender a disfrutar de la naturaleza viendo estos detalles que a veces se nos pasan, como empezar a mirar para arriba y elegir un árbol también por las ramas que tiene, ¿no? No solo por la sombra que me da para armar mi campamento. Gracias. 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 Gracias.